El Palacio Episcopal Fue el obispo turiasonense Pedro Pérez Calvillo, quien se encargó en 1386 de adquirir la antigua zuda musulmana como futura residencia para sus sucesores. Pero no sería hasta casi 200 años después cuando se viera terminado aquel ambicioso proyecto, durante el Episcopado de Juan González de Munebrega. De este prelado fue idea la construcción del sensacional corredor apoyado por robustos arcos de ladrillo que se asoma sobre el río Keiles. De toda la fábrica del palacio destacan algunos elementos de corte renacentista, probablemente diseño del artista italiano Pietro de Morone, afincado en Tarazona desde 1552. Así, distinguimos el retablo de la parte derecha de la fachada, presidido por San Pedro, o la impresionante cúpula de la escalera noble, rica en detalles y adornos. Siguiendo la costumbre de la época de retratar personalidades de la iglesia, como los papas en la Capilla Sistina, o los arzobispos en la Catedral de Toledo, en Tarazona encontramos el Salón de Obispos, una espaciosa sala ricamente decorada por un alfarge mudéjar, donde están representados todos los obispos turiasonenses desde sus inicios. Se pueden apreciar los diferentes estilos con los que fueron retratados a lo largo de los años desde el siglo XVI, hasta los últimos prelados que se encuentran en el vestíbulo de acceso a esta sala. La sede episcopal cuenta asimismo con uno de los archivos más ricos y completos de toda la comarca de Tarazona y el Moncayo. Además de las diferentes estancias dedicadas a las labores eclesiales, este edificio acoge en sus dos plantas inferiores y dentro de la llamada Torre de Hércules, las antiguas bodegas y caballerizas, la exposición permanente a arqueología del Moncayo. Se trata de una muestra inaugurada en el año 2000 y organizada por el Centro de Estudios Turiasonenses, con más de 400 objetos arqueológicos como cerámicas celtíberas, monedas, un sarcófago romano o un mosaico del siglo III, además de la reconstrucción de un enterramiento romano. La visita a este espacio es imprescindible para conocer los orígenes de estas tierras.